Rebantaba muerto y te sube Yeah, 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 yeah Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por cuello, a darte por peli Si quieres repetir, tú lo decides Tenemos un pato Ella dictó a ti como el p***o Ella no me da la y ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Tenemos un pato Estoy a licuato y como el p***o Ella no me da la y ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando la perra te chocan Sabes que yo no como cuando te hablo Se vuelven locas Regresa la muerte, baby Si te gusta el ticket, también está en el coche Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota La besita se puso el money, man pichota Ven pa' mi habitación, ven y que es muy rica Y en el p***o le quiere que yo necesito Trájame tu cuerpo, tu c***o la necesito Ponte la ropa que ya solo significo Te lo mando en esta costa aquí en mi cabana Me ha sacado el trigo cuando tú me la p***o Ven pa' mi habitación Me suave pero m***o Y me la Me rodigue y le puse Persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Tenemos un pacto Ella diste a ti como el, como el, como el Ella no me da la y ni me sigue Pero me puso un diablo de tanto acto Tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el, como el Ella no me da la y ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo el janguejo Me gusta que se toque Y tú con esa cara Me tiene en gateo Por eso es que te Me besita Qué rico se te ve ese Tómate 15 pa' que gaste y te vaya pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad Que esto no es Call of Duty En la red se pinta es anti Conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa Te pones más dura Ella es blanquita como un kilo Que me odia cuando se lo Pero es mía, jura La G-Wagon ya no es la cura Es un secreto que yo te lo me Te lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy Tú me pones fresco Y todavía te aprieto Ni le doy follow Y soy el que la atrapa So flow hollow Pues un aro Y yo me fallo Ella es la más dura Que está en su barrio Y moviendo ese culo Pastura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama Después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bella No, pues me rompemos todas las reglas Lo de que a la ma y la cabuela Tenemos un pacto Estoy adicto a ti Conmigo Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Tenemos un pacto Estoy adicto a ti Conmigo Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Con el Con el Brinca el que me gusta así Barro 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 El embasí Tengo el iPhone pa' grabarte Si te va a ver Pa' llegar a tu punto Me inventé el carril Ve y frontéale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy Dios mi semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami Te guap Ve y frontéale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy tu en mi semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami Te guap Te guap Te lo incauto Yo te hago los chicos Cuando bajo por la movie Grand Theft Auto Te la guap 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 Yo la desbloqueé Soy su bailo Después de la espeluzada Le di tanto al estilo Que la arregle Esta juzga Yo soy la guap Se graduó Tomé esta toga Estoy alegre Si no fue agrede Pero es la bella Sabes cómo procede Ya no es Mercedes yo La pongo en parking Cuando ya esté en drive Por la ova de Capotame Por la Interdrive Como Ice Spice Compramos uno limpo Y le llenamos como tres hard drive De tanto que grabamos Toda la La tenía de adorno Se puso pa' la vuelta Ahora tiene un canal Deseo las cosas de Moji Responde un guanjondo Dice que me autorizó Pa' entrar al condo Que llegue con los condos Ya le hice las 30 De softball Tiene la receta Fina Tiene tanto Que de contar Le puse agua fina Tiene adrenalina Y siempre te inyecto morfina ¿Qué? Toma, toma, toma Tenemos un pato Estoy adicto a ti Con el Ella no me da like Ni me sigue Pero me puso un diablo De contacto Tenemos un pato Estoy adicto a ti Como el Ella no me da like Ni me sigue Pero me puso un diablo De contacto El millogante Para baby Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear Como mi ropa No soy tu gato Y me pongo las botas No soy adicto a ti Es esa tota Yo soy el caballo Que ella le galopa Parece una vaquera Pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy la puta No me desmaya Puti de boli Nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Rey Y tú en no sube del high Amaya estoy más adicto A esa V Que a la perta Cuéntale que te pelea Y te puse a facturar Que conmigo los Son batu Que ando con 100 cash Como Artur Me mali Paise a los Santos Pero con Carola Se prenden más chicas Que las chicas se enrolan Siempre te bateo Sin filtrate flow de H Estoy más adicto A tu PH Que el CH Tenemos un pacto Estoy adicto a ti Como Artur Ella no me da like Ni me sigue Pero me puso Un diablo de contacto Tenemos un pacto Estoy adicto a ti Como Artur Ella no me da like Ni me sigue Pero me puso Un diablo de contacto La letra La L Ya estaba muerto Oíste cabro Oye Me con el Pay money Ella es Jay Wheeler Con el Flay Con el Flay Con el Flay Con el Flay Agárrense Tú sabía Dime Wheeler Dime Jada Dime Dave Rocker lo que es Rocker La historia no cambia Los que pegaron El tráfico Nosotros Era Dime Brian Los Intocables Oíste 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 Oíste